Música 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 Y dos y por iban, la pare que el día un solo Y dos y por iban, la pare que el día un solo Ni un tur de acaraca, mancare, ebe, ebe Ula, ula, tuta, gato, a la mina, somar, ebe Ula, ula, tuta, gato, a la mina, somar, ebe Balik ser, ser, masalenda Balik ser, ser, masalenda, beng, beng Balik ser, ser, masalenda Balik ser, ser, masalenda, beng, beng Balik ser, masalenda, beng, beng Asomciara, uru, iro, pa Balik ser, masalenda, beng, beng, beng Balik ser, masalenda, beng, beng Balik ser, ser, masalenda, beng, beng Balik ser, ser, masalenda, beng, beng Balik ser, masalenda, beng, beng, beng Y no, si por iban, la pared que lia un solo Y no, si por iban, la pared que lia un solo Y bucur de acaraca, macadente que me lleve Bula, bula, cuta, ganga, doa, na pina sobar, hebe Balik, ser, ser, masaleta Balik, ser, ser, masaleta, beg, beg Balik, ser, ser, masaleta Balik, ser, ser, masaleta, beg, beg Balik, ser, ser, masaleta Balik, ser, ser, masaleta, beg, beg Gracias.